Hola, querida audiencia, hoy iniciamos el primero de cuatro podcasts en torno a los temas del POD de Bogotá y con la pregunta de si el POD de Bogotá es un instrumento efectivo de adaptación a los cambios ambientales. Hoy es un programa que vamos a desarrollar desde la línea de planificación, gobernanza y desarrollo territorial junto con la Universidad de Alasay. Tenemos como invitados a el experto Bayron Calvache, que es biólogo, conocedor amplio de temas ambientales en Bogotá, la ingeniera ambiental y sanitaria Luisa Fernanda Jiménez, egresada de la Universidad de Alasay y del SIDER, y el profesor Alejandro Franco, ingeniero civil de la Universidad Nacional y actual docente de la Universidad de Alasay. El contexto, el podcast y la temática la vamos a plantear en un contexto tanto internacional como nacional y local, complejo y desafiante. En el contexto internacional podemos señalar tres hechos. Uno, el COP21, que es la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se acaba de realizar en Glasgow, Escocia, Reino Unido, y donde el tema es la crisis climática y cómo resolverla desde la comunidad internacional de las Naciones Unidas. El COP21 plantea y exige con urgencia, desarrollar compromisos reales para reducir las emisiones. Lo otro para destacar es el informe del IPCC, que es el Grupo Intergovernmental de Expertos sobre el Cambio Climático, que fue creado en 1988 para realizar evaluaciones integrales de fenómenos extremos y llama a las acciones inmediatas. El otro tema es todos los eventos que han surgido este año y en el último semestre, por ejemplo, el de agosto del 21, donde los incendios de Turquía han destrozado más de 160 mil hectáreas arrasando con los medios de subsistencia de miles de personas, o los eventos extremos que están golpeando con igual intensidad diversas latitudes, como el caso de la ciudad china de Zhengzhou, en julio del pasado, donde cayeron cerca de 624 metros cúbicos de lluvia, como equivalente a la precipitación de todo un año entero. Y en general, esto es una tendencia de los últimos 30 años, donde muestra que el número de desastres relacionados con el clima se han triplicado en ese periodo. Y entonces, tenemos más de 20 millones de personas al año que se ven obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de los efectos del cambio climático. En Bogotá también vimos situaciones y eventos problemáticos. Y entonces, vamos a trabajar tres temas. en la estructura ecológica principal y frente al manejo de la planicia aluvial del río Bogotá y la propuesta de corredor. Como primer gran tema. Un segundo tema que vamos a tocar, y me gustaría tener su opinión, es la resiliencia del territorio. Es decir, si el POD aumenta la capacidad de resiliencia. Y cómo se incorpora la gestión del riesgo. El tercer tema sería el de la calidad ambiental. Y en esa medida, pues podemos dar inicio a este podcast. Muchas gracias a la Universidad de los Andes, a Alcider, a Andrés, a la Universidad de la Salle, por esta invitación a participar en este ejercicio tan importante. Bueno, yo quisiera plantear el tema de la cuenca hidrográfica del río Bogotá y especialmente el sector que colinda con el distrito capital, el Valle Aluvial del río Bogotá. Una de las áreas más importantes para todo el tema de enfrentar la emergencia climática. Desafortunadamente, ya el espacio que queda, digamos, que resta de este Valle Aluvial es muy pequeño. Sin embargo, aún en los planteamientos de este plan de ordenamiento y de los anteriores, todavía sigue apuntándole al desarrollo urbano. Todavía se piensa en construir lo poco que queda de este Valle Aluvial igualmente en el sector del Tunjuelo. Este es un área tan importante que para los muiscas fue designada como el alma del territorio con una muy buena justificación porque pues es el área donde confluyen todas las aguas del territorio. Ahí es donde desembocan todos los ríos a nivel regional y obviamente ahora con cambio climático pues vamos a necesitar más estas áreas. Es lo que llamamos la adaptación al cambio climático y en consecuencia importantísimo poder mantener esos espacios. Yo tuve una experiencia cuando trabajé en la empresa Acueducto en la inundación como del año 2012, donde ya no había espacio para liberar las aguas que venían en creciente y me acuerdo yo estaba de subdirector de ecosistemas en la Secretaría de Ambiente y fue algo realmente, digamos, una emergencia complicada. El alcalde en ese entonces nos llamó a todas las entidades a ver dónde había espacio para liberar, para poder frenar esa creciente que venía del río Bogotá y eso fue apenas año 2002. Entonces hoy en día, lastimosamente en el POT, todavía seguimos apostándole a urbanizar estas áreas. Hay unos planes parciales precisamente en el sector que queda colindante a la cuenca, al Valle Anual del río Bogotá y también al río Tunjuelo, que son de las cosas más preocupantes de este plan de ordenamiento. Aún continuamos pretendiendo restarle ese escaso espacio que hay y especialmente porque ahora estamos considerando un nuevo riesgo que se llama rompimiento de jarillón, que es un técnicamente está bastante documentado. Ha habido ya experiencias incluso en otros países donde vemos pues que mantener solamente, apostarle a un jarillón para evitar una inundación es una cosa realmente muy compleja porque mantener un jarillón estable requeriría estar visitando permanentemente esas áreas, estar controlando que la gente no haga mal uso, una cantidad de cosas que es muy difícil poderlas mantener. Entonces es preocupante que en el mismo POT, en el mismo plan de ordenamiento hoy en día, en los documentos técnicos se ve perfectamente en los planos como estos planes parciales están atravesados por esta emergencia, digamos, de esta amenaza de rompimiento de jarillón. Y funcional de transición entre los Bogotá y los municipios con ese nuevo enfoque de intervención. Sí, sí me gustaría que pudiéramos entonces pues volver a escuchar a Bayron sobre... Tiene muchísima agua y así lo muestran las fotografías aéreas, ¿sí? Había mucha agua y la vemos de vistas en este tipo de inventarios humedales palustres, humedales más pantanosos. Finalmente el área de humedales de la sabana de Bogotá, su gran mayoría todavía ni siquiera los tenemos considerados como de importancia y todavía estamos pensando en urbanizar o se han desecado para agricultura, ganadería y ahí hay un gran reto de poder recuperar esas áreas precisamente para mitigar todo este tema de la amenaza climática que tenemos hoy en día. Entonces no refleja realmente el plan de ordenamiento las consideraciones que todos los científicos que han trabajado en el tema, que han definido los tipos de humedales por mucho tiempo, lo han recomendado. De hecho, si uno mira, por ejemplo, en el caso del Tumpuelo que tú mencionabas, el sistema de lagunitas y todo ese sistema de humedales, se ha venido trabajando desde la comunidad esta propuesta del corredor ecosistémico de restaurar la ronda del río Tumpuelo, de ser una Vanderhamen en el sur de Bogotá, y uno ve el río y uno dice, es hermoso todavía, ¿cierto? El humedal alivélula, el humedal el tunjo, y uno dice, ¿por qué no? ¿Cierto? Uno, ¿por qué no soñar con una Vanderhamen en el sur de Bogotá, que además permite articular todo ese sistema hídrico entre nubes, Cerro Seco, el Sumapaz, el río Bogotá, y yo creo que todavía es posible uno pensar en Bogotá con tener en el sur un gran conector ecosistémico como puede ser la ronda del río Tumpuelo? ¿Cómo lo ven ustedes? Antes de, me parece muy interesante lo que dices porque el POT plantea dos elementos adicionales también, y es que integra nuevas áreas protegidas a la estructura ecológica. La reserva Tomás Vanderhamen como reserva forestal en medio de la gran aglomeración urbana y como una herramienta para contener la conurbación urbano-regional y proteger el paisaje sabanero. Pero entonces yo quisiera un poco ese trato desigual frente a qué es el corredor ecológico patrimonial y rural del Tujuelo, qué es lo que caracteriza a ese corredor ecológico, y si está o no dentro de la propuesta, y cuáles serían los rasgos, y cuál es el, 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 lo que defiende, se defiende desde el territorio. Ahí hay de propósito, Andrés, un tema bastante también complejo y preocupante, y es que gran parte del área de la ronda del río Tumpuelo, o del Valle Aluvial más bien, porque cuando hablamos de ronda ni siquiera estamos considerando realmente el espacio que debería tenerse, y hacia, hacia el final, hacia la cuenca baja ya, hacia la desembocadura del río Bogotá, y todo el sector también que colinda con el río Tumpuelo en ese, en esa parte. El mismo plan de ordenamiento lo considera, de la, de la, de la parte de riesgo sísmico, está todo el área que tiene amenaza de ser un suelo en licuefacción, ¿sí? Un suelo que en un determinado sismo se puede volver como, como, casi como agua, como un líquido, y eso no se está teniendo tampoco en cuenta, ¿sí? O sea, estamos pretendiendo continuar la urbanización de estos sectores que, además de su importancia hídrica, tienen una gran amenaza también de tipo sísmico. Entonces, es, es absurdo pretender meter allá personas que en el día de mañana va, esto, esto se va a convertir, pues, en una amenaza grandísima, una tragedia, donde llegará a ocurrir un evento de estos, que tanto nos han preparado y tanto viene advirtiendo el distrito por muchos años, de que en cualquier momento puede ocurrir un sismo, ¿sí? Y allí es, es un sector bastante, bastante vulnerable a eso, por esta condición del suelo tan, tan particular que tiene el río Tumpuelo hacia ese sector. Precisamente por eso ha sido de interés minero, porque son unos suelos poco consolidados y que, además, con esa explotación que se le ha dado, pues, lo hace mucho más vulnerable. La propuesta o lo que ha venido moviendo los líderes ambientales en el río Tumpuelo tiene que ver con, primero, reconocer que el río Tumpuelo hace parte de nuestra historia, hace parte de nuestro patrimonio, incluso de nuestra ancestralidad. Y que el río Tumpuelo, de hecho, si uno lo ve, el cabildo muisca, el humedal, el tunjo, la libélula y la hacienda del Carmen se localizan justo a lo largo de ese corredor. Segundo, que el río Tumpuelo tiene un potencial de conectividad, de conector ecosistémico entre cerros orientales, Sumapaz, el río Bogotá, el sistema de humedales, ecosistemas tan importantes como entre nubes y cerro seco. Y es justamente el río Tumpuelo quien lo conecta, ¿sí? Aparte de su valle aluvial y de su acuífero, que también, pues, hace parte de esa gran región que reposa en el sur. Y es un ecosistema que durante mucho tiempo, pues, ha sido deteriorado por la actividad minera, por la explotación de carbón en sus lados, por la explotación de gravas y material aluvial en la zona que llamamos canteras inundadas, por el vertimiento de elixiviados. Se viene hablando de tiempo atrás o recientemente de una deuda ambiental con los habitantes y el territorio del sur de Bogotá. Y justamente los líderes ven en este POD, o veían en este POD, la oportunidad de empezar a saldar esa deuda, de poder empezar a devolverle algo, a pagarle algo de esa deuda a los habitantes y al territorio. Y se había soñado con un busto urbano en este sector de canteras inundadas que permitiera que fuera un impulsor de revitalizar todo ese conector ecosistema. Pero, pues, lamentablemente no, no es así. Nuevamente parece que sucumbimos ante el poder urbanizador para 40.000 viviendas, 200.000 habitantes, aún apuestas de generar una amenaza por inundación para los habitantes rivereños. Ojalá que todavía lo podamos reflexionar y lo podamos marcar un camino distinto. Quisiera aquí, en este terreno, muy interesante lo que están señalando, tener también la opinión de Luisa, por una razón, y conectarlo con el tema también de calidad ambiental en el sur. Fíjese que es muy interesante lo que acabas de decir, porque en documento de formulación dentro de la propuesta programática de estructura ecológica, los proyectos estratégicos que están en la Reserva Banderhamen, ¿sí? Toda la estructura ecológica regional vinculada a los humedales, ¿sí? La preservación del Corredor de los Páramos, ¿sí? Chingaza, Sumapaz, el Parque Lineal del Río, el Corredor Ecológico del Torca, el tema del Corredor Ecológico de Medialuna Sur, el Corredor Ecológico del Río Salitrichico, y desaparece el Corredor Ecológico en tu acuerdo. Creo que también se está perdiendo la oportunidad que representaba este POD de equilibrar cargas y beneficios entre el norte y el sur de la ciudad. Claramente mientras los habitantes del norte tienen a la Reserva Banderhamen, tienen mejores condiciones de calidad del aire, los habitantes del sur no tienen un corredor ecológico grande, no tienen una recuperación y restauración acorde a los nuevos enfoques de recuperación de ríos urbanos, y aparte tiene unas cargas como el relleno sanitario Doña Juana, donde más de 7 millones de personas disponemos nuestros residuos sólidos. Entonces creo que el POD hace una apuesta bastante tímida o casi nula para equilibrar esas cargas y beneficios. Y respecto a temas de calidad del aire, emisiones, si bien se postula un esquema de movilidad con sistemas innovadores, con una red intermodal, digamos que los instrumentos para mejorar las condiciones de calidad del aire en el suroccidente de la ciudad, en localidades como Bosa, Kennedy, que históricamente han enfrentado las mayores crisis por malas condiciones de calidad del aire, pues no se ven materializadas, se hace también una apuesta muy tímida y yo creo que el POD sí debería definir cuáles son las áreas que deberían ser intervenidas por calidad de aire, cómo va a ser la alianza pública y privada entre el distrito para mejorar esas condiciones de calidad del aire, porque por ejemplo hay UPSetas como Carvajal que concentran la mayor cantidad de fuentes de emisiones fijas y el distrito debería plantear un instrumento realmente eficaz que involucre también al sector privado para mejorar esta problemática. De igual manera, si analizamos el tema del relleno sanitario que es muy álpido, si bien se propone un cambio en el paradigma de enterramiento con unos nuevos sistemas de aprovechamiento de residuos, con unos nuevos sistemas para aprovechar y que no lleguen tantos residuos al método de enterramiento, también vemos una apuesta muy tímida del distrito para saldar la deuda histórica que se tiene con Mochuelo, va a seguir cargando con pesos tan grandes como la disposición de los residuos sólidos, la mala calidad del aire, con el agravante que hay más estaciones de residuos sólidos que se van a distribuir en otras localidades y que no van a tener un sistema de compensación para los poblados. Muy interesante, Luisa, y una pregunta para los tres ya, porque viendo rápidamente estos tres grandes temas que nos planteamos, ¿qué aportes entonces de todas maneras consideran ustedes que hace este poder en temas ambientales? Lo digo y quisiera de golpe tener su opinión sobre algunos de los aportes que plantean, por ejemplo, el de manejar nuevas categorías de áreas protegidas, por ejemplo, paisajes sostenibles, que se alcanzó a concertar como en 10.000 hectáreas, donde son paisajes para áreas de actividad agropecuaria y de protección ambiental, o el tema de los parques ecológicos distritales de montaña, como está el Cerro Seco, el Mirador de Nevados, o Soratama, o Zucke en San Cristóbal, y esos otros elementos, lo que llaman los nuevos conectores ecológicos, y que para el caso, pues muy pequeña, eso sí, media luna del sur, pues el Cerro Seco conectará las áreas de Entre Nubes y el Zucke, ¿no? Entonces, ¿qué aportes consideran ustedes, e incluso esa apuesta de configurar una matriz de paisaje sabanero, que integrara varias, que incorporaras, digamos, áreas complementarias a la conservación vinculada al río Bogotá? Ya hemos dicho que es un enfoque de endurecimiento, pero ¿qué aspectos buenos quisieran ustedes rescatar? ...de los corredores de conectividad desde el norte, sí, está hablando desde el sector de la Vanderhamen, con el sector de los unedales de Torca Guaymaral, se está hablando allí de un corredor de conectividad importante, también igualmente en la parte de la zona hacia el Virrey, aquí más o más hacia el centro, en la zona del Arzobispo, bueno, hay unas propuestas bien interesantes de consolidar corredores de conectividad que atravesarían áreas bastante urbanas. Sin embargo, digamos que me parece muy novedoso, muy innovador, realmente me parece una apuesta a lo que es realmente la estructura ecológica principal, que ya sea posible por lo menos colocar en un mapa, sí, cómo serían esos corredores. Sin embargo, me parece que le falta un poco concretar esas propuestas, sí, porque cuando, por ejemplo, se tiene un tema que es urbano, netamente, estos temas son bastante desarrollados, inmediatamente a esto le cuelgan responsabilidades de qué entidad lo va a hacer, cuál va a ser el presupuesto, un cronograma, una cosa muy desarrollada. Y eso mismo no se ve en estas iniciativas que me parecen excelentes, pero lastimosamente se quedan casi que en ideas. Entonces me parece que sería una muy buena oportunidad de poder consolidarlas y poder llevarlas realmente a un tema que la ciudad lo puede hacer, lo pueda desarrollar. Entonces faltaría en eso, pero las ideas son muy buenas. Y lo mismo en la parte sur, a pesar de todas las críticas que ya incluso hemos escuchado aquí, me parece también innovador empezar a pensar que también hay que hacer corredores de conectividad en la zona sur. Y esto de la media luna, de todas estas otras propuestas que se han tenido, pues me parece buena la iniciativa, pero lastimosamente no muy, digamos, muy aterrizadas a cómo es que lo vamos a hacer. Cómo, con quién, cuándo, sí, en esa parte me parece que les falta. Y algo que señalabas tú de la contradicción entre la estructura ambiental versus la estructura funcional y de movilidad y la estronómica de grandes actuaciones estratégicas. Luisa o Alejandro, ¿qué quieren señalar sobre los aportes de este POT en ese campo ambiental? Yo señalaría dos cosas como muy importantes. La primera de ellas es que desde el POT del 190 y hasta ahora se han emitido muchos instrumentos, muchas áreas protegidas de parte de la CAR, también directrices de ordenamiento a través del POMCA. Y yo creo que el POT hace un buen esfuerzo en tratar de unificar las áreas, con qué instrumento van, con qué categoría protección van, porque antes era, por decirlo así, un sanjocho de áreas protegidas, de directrices de ordenamiento. Entonces creo que la definición de las áreas que hace la clasificación mucho más clara, rigurosa, es una gran luz para el ordenamiento ambiental de la ciudad. Y en cuanto a paisajes sostenibles, como lo mencionaba, creo que es una figura innovadora para las áreas rurales, para el desarrollo rural bajo en carbono. Creo que es una figura que merece ser un poco más estudiada y que yo esperaría de pronto que hubiera tenido más hectáreas, también plasmarla al norte de la ciudad y no solo en la parte oriental y en los parches del sur de la ciudad. Pensaría que hubiera sido una figura que requeriría mucho más área de la que se propone. Mil gracias. Bueno, y terminamos con Alejo. Bueno, dos cosas que yo reconozco en la parte ambiental. Uno, la figura de áreas de protección por resiliencia climática y gestión del riesgo. Creo que eso lo pone acorde con la normatividad en términos de gestión del riesgo y de alguna manera reconoce el tema de la emergencia climática y del cambio climático. Lamentablemente, pues, no están todas las áreas que uno quisiera. No está el Valle Aluvial del Bogotá. Se recorta la ronda en el Tunjuelo, pero crear la categoría es un buen comienzo. Y creo que la Van der Hammen es una pelea de muchos años. Es una pelea de muchos años y que esté ya reconocida e incorporada por fin en el POP. Yo creo que es un logro que nadie puede desconocer. Bueno, yo les agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación y nos estaremos viendo en el próximo podcast. Mil gracias y hasta la próxima ocasión. Hasta luego y estén muy bien. Les agradecemos a las y los invitados y a ustedes por acompañarnos el día de hoy en este episodio. Les recordamos que estas conversaciones en torno al POP de Bogotá continuarán en futuros espacios. Si quieren profundizar más sobre la maestría en planificación urbana y regional, los invitamos a visitar la página web del CIDER de la Universidad de Los Andes. ¡Gracias!